¿Qué tal amigos? Muy buenas. Bienvenidos a este subcanal agregandovaloralmundo.arv.gmail.com Les habla su amigo, el licenciado Antonio Ramírez Bogantes Recordando que todos los videos que se suben a este canal son sin fines de lucro Ok, en esta ocasión vamos a crear un mantenimiento más en esto El cual consiste en un formulario de mantenimiento de unidades de consumo En esta simplemente son dos campos El ID como tal y la otra sería la descripción En un formulario principal Por el momento vamos a empezar a crear en la capa de presentación Un formulario De Windows Form Que se va a llamar FRM Unidades Medida Listo Extendemos esto un poco a la derecha Y lo que nosotros ocupamos en este momento sería Traernos de otro De otro formulario cualquiera Podría ser el de clientes Traernos Los botones Que ya prácticamente están Y al mismo tiempo Nos vamos a traer Un campo Un campo cualquiera Y lo que vamos a hacer es Acomodarlo En el nuevo formulario Vamos a correrlo a la izquierda Luego a la derecha Y prácticamente ya lo tenemos aquí Ahora lo que vamos a hacer es Proceder Con la importación De Los datos Ok Le vamos a dar doble clic Y antes Teníamos que haber hecho Un import Capa De datos Imports Capa Entidades Esos dos datos Eran Indispensables Antes De crearlos También recordemos Que Siempre Nosotros traemos La parte de El cierre Del botón De nuestro formulario Ok Entonces Este lo vamos a agregar Aquí Y Vamos a hacer La invocación De El formulario Ok Y aquí vamos a poner Entidad Enti Unidades Medida Aquí Objeto Entidad Unimedida Y aquí Las funciones Unimedida Y aquí Vamos a poner Funciones Unidades Funciones Funciones Unimedida Vamos a ver Parece que no teníamos Las funciones De unidades De medida Entonces Como no tenemos Las funciones De las unidades De medida Hay que crearlas Hay que crearlas Muy bien Pero si vamos a poner aquí Funciones Unimedida Unimedida En este momento Obvio que no van a estar Pero Vamos a tener que crearlas Si Perfecto Entonces Lo que queda Sería Hacer aquí En la capa De datos Botón derecho Agregar Agregar Y vamos a darle Aquí Clase Y vamos a ponerle De nombre El mismo nombre Que le acabamos De poner aquí Funimedida Funimedida Unimedida Unimedida Y le vamos a dar Agregar Perfecto Aquí Entonces Recordar Que esto es Simplemente Agregar aquí Import Imports System System.data Data .sql Client Posteriormente Hay que decir Imports .kapa Entidades Para poder tener Acceso a ellas Entidades Ok Unidades de medida Pues entonces Tenemos que hacer Unimedida Inherit Y Vamos a decir Que vamos a tener Acceso a A conexión A la conexión De la base De datos Perfecto Después de aquí Ahora vamos a hacer Una función Llamada Eliminar Unidades de medida Entonces Vamos a poner aquí Función Llamada Public Function Y vamos a decir Eliminar Unidades Medida Ok Pasar de equipo Va a igual Y se va a llamar El parámetro Sería Elimina Elimina Unidad Unidades Cliente Unidades 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 Medida Ok Y va a ser As Capa Entidades Y va a ser Enti Unidades De medida Que esto Si Esta Esta Definido Esto va a ser De tipo Boleano Ok Tenemos La función Ahora Vamos a hacer Un atrapador De errores Con un Try Y con un Catch Y vamos a dar Aquí Conectar Con eso Ya tenemos Lo primero Ahora Con cmd Y vamos a decir Lo vamos a invocar Y vamos a decir New New SQL Command Y le vamos a agregar El procedimiento Almacenado El procedimiento Almacenado Se va a llamar Pro Pros Y va a ser Elimina Este es de eliminar Entonces va a ser Elimina Y Sería Unidad Unidad De medida Unidad De medida Ok Después le ponemos El otro parámetro Que sería La conexión Y con esto Tenemos listo ya El primer paso Ahora cmd Punto Command Type Le vamos a decir Que va a ser Un procedimiento Almacenado Command Command Type Store Procedure Ok Aquí está Listo Ahora Le vamos a decir A este procedimiento Almacenado Punto Parameters Punto Add Width Value Y le vamos a decir Id Unidad Medida Vamos a decir El otro parámetro Que sería Elimina Unidad De medida Y Con esto Necesitamos El id Primero Sería Id Unidad De medida Y con esto Ya tenemos El Comando Ahora Vamos a decir O sea Lo que vamos a ejecutar If cmd Punto Execute Execute Non-Carrie El tiene que generar Un retorno Entonces Vamos a decir Que si lo hizo Entonces Genere Verdadero Y si no Y si no Que retone falso Ok En el comando Cache Le vamos a dar Un comando Para atrapar Los errores Daría MSG Bugs Y le ponemos Dentro De El paréntesis Para que Nos explique Por medio De un mensaje El error Ahora Le decimos Como fue un error Entonces Tenemos que decirle Return Porque eso es una función Entonces tiene que retornar Un retorno Falso Ok Y después De este Entry Lo que vamos a hacer Es decirle Que cierre Que cierre La conexión Cnn Cnn Cnn.close Ahora lo que queda Sería Crear La función Modificar Entonces Public Public Function Modificar Unidades Medida By 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 Val Sería Modifica Unidades Medida As Capa Entidades Punco Enti Sería Unidades De medida Y cerramos El paréntesis Y le decimos Que sea Volean Vamos a un try Y un catch Y después Aquí en el try Empezamos a agregar Los datos Por ejemplo Por ejemplo Aquí Sería Primero Darnos Conectar Conectamos Con la base De datos Después decimos Cmd Es igual A new Y decimos Sql Sql Command Sql Command Y metemos Dentro Del paréntesis Lo que Vamos a hacer Aquí Sería El procedimiento Que va a ser Llamado Modificar Modificar Unidades Medida Ok Ahora Agregamos El segundo Parámetro Que es cnn Y ahora Vamos a agregar Cmd Punto Command Type Es igual A Command Type Store Procedure Del procedimiento Almacenado Y ahora Vamos a Agregarlo Cmd Punto Parameters Punto AdWid Y ahora Dentro del AdWid Vamos a Agregar Entre paréntesis El parámetro Que vamos a Ocupar Y vamos a Decir Id Cliente Y le Vamos a Dar El Otro Parámetro Que va a Hacer Modifica Unidades De Medida Y en Modifica Unidades De Medida Ya tenemos Nuestro Primer Parámetro Ahora Vamos Con el Segundo Parámetro Que sería cmd Punto Parameters Punto AdWid Y dentro Dentro De esto Vamos a Agregar Entre paréntesis El otro Parámetro Que sería Descripción Descripción Y de Fuera Desde la Comilla Entonces ponemos Aquí Des Perdón Sería Modifica Modifica Unidades De Medida Aquí Sería Descripción Aquí Se me había olvidado Poner En este Punto Disculpen Id Unidades De Medida Perfecto Ya Aquí Tenemos Listo Ahora Cuando ya Tenemos Listo Esto Lo que Nos Corresponde Sería Hacer La Ejecución Y Nos Vamos A dar Cuenta Que se Ejecutó Cuando Da True Y Cuando No Se Ejecutó Cuando Da False Por eso Vamos A Decirle Lo Siguiente If If CMD Punto Execute NonCurry Then Entonces Le vamos a decir Else También Porque si se Ejecuta Bueno Y si no se Ejecuta Tiene que Tener otra Acción Ahora Como es una Función Tiene que Evolver Algo Entonces Tiene que Ser Return Y Al ser Verdadero Tiene que Devolver True Pero Igual Como Tiene True Va A Retornar Falsa Ok Ahora Lo Que Vamos A Agregar Aquí En El Catch Va A Ser Un Mensaje MSG Box Y Le Vamos A Meter En Un Paréntesis El Resultado De Ese Error Para Que Nos Diga Que Es El Mensaje Que Nos Va A Mandar Y Cuando Ya Hemos Terminado Eso Dentro Del Mismo Catch Tenemos Que Decirle Que Nos Retorne False Listo Con Con Ya Tenemos La Función De Modificar Modificar Ahora Lo Que Nos Corresponde Sería Hacer La Función Podría Ser Agregar Entonces Empecemos Aquí Diciendo También Public Function Y Le Vamos A Decir Agregar Unidades Medida Agregar Unidades Medida Entonces Lo Metemos Entre Paréntesis Y Decimos Va Igual Agregar Agregar Unidades Medida Como Pueden Ver Aquí Es El Nombre De La Función Agregar Unidades Medida Y Aquí Es Agregar Medida Esta Es La Forma En Como Yo Le Voy A Mandar El Parámetro A Nuestro A Nuestra Función Ok Va A Ser As Capa Entidades Y Va A Ser De Tipo Entidad Unidades De Medida Ahora Si Hago El Cierre Y Le Voy A Decir Que Sea De Tipo Bo O Lien Ok El Me Va A Crear La A 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 Cierre De La Función Ahora Igual Como En Todas Las Ocasiones Anteriores Vamos A Hacerle Un Try Y Un Catch Y Vamos A Decirle Conectar Ok Continuamos Con El Comando CMD Es Igual A New SQL Command Y Dentro Del SQL Command Vamos A Agregar Las Comillas Para Poner El Nombre De Nuestro Procedimiento Almacenado En Este Momento Se Va A Llamar Ros Sería Insertar Unidades Medida Ok Le damos Salimos Por parte Después De la Comilla Y Le El Siguiente Parámetro Sería CNN Que Sería Nuestra Conexión Cerramos El Paréntesis Y Continuamos CMD CMD Punto Command Type Porque Este Lo que Va A Decir Es Que Tipo De Comando Es Que Le Voy A Mandar Y Entonces Aquí Yo Le Voy A Decir Que Va A Ser Uno De Tipo Command Type Store Procedure Que Es El Primero Que Está Aquí Arriba Y Después Lo Que Me Corresponde Sería Agregar Otro CMD Punto Aquí En Detalle Que Lo Que Vamos A Agregar Lo Que Vamos A Hacer Es Agregar Una Unidad De Medida Y Como Yo Sé Que El ID Va A Ser En Forma Automático Entonces Solamente Lo Que Vamos A Agregar Es Un Campo Que Sería La Descripción Entonces Al Ser El Unico Campo Es El Que Vamos A Agregar Entonces CMD Punto Este Sería Parameters Parameters Punto Add Width Y al ser El único Parámetro Entonces Lo metemos Dentro De Las Paréntesis Le Decimos Arroba Descripción Y El otro Parámetro Es Agrega Agrega No Agrega Agrega Unidades De Medida Y Después De Eso Le Decimos Punto Descripción Porque El ID Como Les Dije No Se Coloca Precisamente Por El Motivo De Que El Campo ID Es Auto Incremental Hasta Aquí Tenemos Ya Agregado Nuestra Información Lo Que Ocupamos Ahora Sería Ejecutarlo Y Para Eso Tenemos Dos Opciones O Se Ejecuta O No Se Ejecuta Entonces Vamos A Decir If CMD Punto Execute Execute Non Carry Ten Entonces Aquí Es Returne True Si La Función Lo Logro Hacer Si No Entonces Si Se Ejecutó El Insertado Y Returne False Si La Función No La La Agregó Si No Se Agregó El La Unidad De Medida Por Supuesto Entonces Al Haber Agregado Pues Entonces Estamos Estamos Listos Para Ejecutar El Catch Aquí Cuando Caemos En El Catch Entendemos Que No Ni Ejecutó O sea Hubo Un Error Ahí O Está Atrapando Un Error Entonces Tenemos Que Corregirlo Y Para Eso Tenemos Que Decir Que Nos Emite El Mensaje Del Error Entonces Decimos Aquí MS G Box Y Aquí Vamos A Decirle Ex Punto Message Ok Y Después Perdón Aquí Me Equivoqué Sería MS G Box Ok Y Después Ahora Si Después De Decirle Es Retorne El Error También Return False Ya Con Esto Ya Generó El Error Ya Lo Capturó Y Ahora Lo que Tenemos Que Hacer Después Del Entry Después Del Entry Lo que Tenemos Que Hacer Es Hacer El Cierre De La Conexión Listo Ya Con Esto Ya Tenemos Tres Funciones Y Nos Queda La Última Funcion Cita Que Tiene Que Ver Con Consultar Para Determinar Si Realmente Hay O No Hay Unidades De Medida Vamos A Hacer Una Función Pública Public Y Va A Ser Function Y Va A Ser Consulta Unidades Medida Ok Y Precisamente Como Lo que Va A Devolver Es Un Aquí No Va Devolver Ni True Ni False Sino Que Va A Ser Un Select Nada Más Un Simple Select Entonces Vamos A Ejecutarlo Sin Parámetros Y Vamos A Decir También Con El Catch Hacer La Conexión Después De Hacer La Conexión Vamos A Crear El CMD Y Le Vamos A Decir CMD Va A Ser Igual A New CMD Va A Ser Igual A New SQL Command Type Y Después Metemos Entre Paréntesis Y Entre Comillas El Nombre Del Procedimiento Y El Procedimiento Va A Ser Pros Va A Ser Consulta Unidades Medida Cerramos Aquí Pero La Unidad Medida Está Dentro De La Comilla Y Después Demandamos El Parámetro De La Conexión Y Con Esto Ya Tenemos Nuestro Parámetro Inicial Ok Ahora Vamos A Decirle Cual Es El Tipo De Comando Que Vamos A Mandar CMD Punto Command Type Y Le Vamos A Decir Que Va A Ser Igual A Command Type Start Procedure Ok Ya Tenemos El Procedimiento O sea Ya Le Dijimos Que Va A Ser Un Procedimiento Almacenado Ahora Lo que Tenemos Que Decirle Es Ejecute Ese Select Ok Entonces Vamos A Decirle Aquí If CMD Punto Execute Non-Carrie Then Entonces Aquí Le Decimos Igual Como Nosotros Que Lo Ejecute Y Entonces Aquí Aquí Si Tiene Que Haber Una Evolución De Algo Aquí Tenemos Como Hicimos En Los Anteriores Aquí En Los Anteriores Como Eran Funciones Lo Que Devolvia Lo Que Iba Devolver Era Un True Y Aquí Un False Pero Ahora Aquí Si Debe Devolver Un Dato Que Me Va A Servir Para Llenar El Grid Y Entonces Aquí Lo Que Vamos A Volver Es Lo Siguiente Y Vamos A Crear Una Variable Ding Vamos A Crear La Variable Ding De Tipo Se Va A Llamar Adaptador As New Y Va A Ser D SQL Data Adapter Y Vamos A Meterle Un Comando Para Poder Mandarle Algo Y Entonces Ahora Vamos A Crear Otra Variable Que Va A Ser Una Variable Tipo Tabla Es Como Que Si Fue Un Cursor Y Le Vamos A Decir As New Y También Le Vamos A Decir Que Este Va A Ser De Tipo Data Table Ok Ya Tenemos Esto Ahora Si Lo Que Queda Es Llenar El Adaptador Y Vamos A Hacerlo De La Siguiente Forma Vamos A Decirle Adaptador Punto Fill Osea Fill Es Llenar Y Vamos A Poner Dentro De Este Paréntesis Table Sería Tabla Tabla Que Tabla Lo Que Viene De La Variable Tabla Que Fue La Que Creamos Ahorita Ahora Si Y Después Vamos A Retornar El Valor Digamos Todo Lo Que Tenga Tabla Puede Ser Que Tenga O Puede Ser Que No Tenga Va A Depender Porque Bueno Aquí Se Supone Que Cuando Pasa Por Este Lado Va Devuelve La Tabla Pero Que Pasa Si No Devuelve Entonces Vamos A Devolver Return Nothing Ok Esa Sería Digamos La Evolución Evitando Errores Ahora Recordemos Que Para Capturar Errores Entonces Vamos A Hacer Aquí MSG Box Y Vamos A Meter Dentro De Paréntesis Execute MS Message Message Y Aquí Le Vamos A Hacer Lo Mismo Sería Return Nothing Ok Y Con Esto Ya Tenemos La Función Finalizada Pero No No Podemos Salir No Podemos Dejar Esto Si Antes No Hacemos El Close El CNN Punto Close Ok Ahora Si Hemos Finalizado Con Lo Que Tiene Que Ver Con Las Funciones Que No Estaban Creadas Con La Programación Relacionada A La Unidad De Medida Vamos A Ver Aquí Entonces Este va A ser Descripción Unidad De Medida Pero Antes Vamos A Ponerle Color Cinto A Este Este Background Un Pack Color Y Vamos A Decir Que Sea Personalizado Y Vamos A Decir A Este Que Sea Un Color Tipo Tipo Oscurón Nota Oscurón Podría Ser Este Tipo Melón También Este Hicimos Más o Menos De Grande Esto Porque Vamos A Agarrar Aquí De Clientes Estos Campos Estos Campos Simples Campos Porque Los Vamos A Colocar Aquí Ajustamos El Tamaño Al Grid El Grid Ya No Ocupa Un Tamaño Grande El Grid Ocupa Algo Así Pequeño Prácticamente Nuestro Diseño De Formulario Quedaría Así Donde Aquí Solo Va Haber Una Descripción Aquí No Vamos A Ocupar Este Campo Lo Vamos A Eliminar Y Aquí Solamente Va A Haber Una Forma De Como Buscar Cuando Vamos A Buscar Y Entonces Prácticamente Nuestro Diseño De Unidades De Medida Quedaría Así Ok Ahora Lo que Corresponde Sería Trabajar Con La Programación De Cada Cada Uno De De Los Elementos Entonces Empezamos A Programar Con El Botón Cerrar Mi Punto Closet Ese es El De Cerrar Ahora Nos Vamos Aquí A Diseño Ok Tenemos Aquí Ahora Lo que Vamos A Hacer Es Crear El Botón Nuevo Y En El Botón Nuevo Antes Bueno Antes De Hacer Esto Aquí No Es Nombre Si Lo Que Necesitamos Es Ponerle Sería Descripción Corremos Un Poquito A La Derecha La Descripción Ahora Le Vamos A Poner Aquí XT Descripción Punto Text No Punto Text No Sino Punto Nable Nable Ese va A ser Igual A True Ok Y Y C Vamos A También Encender Encender El Botoncito Que Tiene Que Ver Con Buscar Bueno En este Caso No Es Botón Sino Que Es Un Campo Y Va A Ser TXT Buscar Punto Enable Va A Ser Igual A True Después De Que Le TXT 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 sería grabar, punto en outlet, va a ser igual, en este caso vamos a dejarlo encendido, y después vtn, sería, lo necesitamos encender, finalmente, cuando le estamos dando clic en nuevo, le vamos a decir que el cursor se posesione exactamente en el campo denominado descripción, entonces txt, descripción, punto, focus, entonces ahí es donde se va a ubicar el cursor nuevo, pero también tenemos que programar el botón cancelar, y para el botón cancelar, nos tenemos que preguntar, bueno, que es lo que vamos a hacer, en primera instancia, tenemos que ver para deshabilitar, o más bien reiniciar valores, en las cajas de texto, pero al ser solo una caja de texto, entonces vamos a decir, txt, descripción, punto, text, va a ser igual a nada, es una descripción, simplemente, ahora, también, si nosotros vamos a darle, en cancelar, si nosotros hemos digitado algo, en la parte de buscar, entonces, también, deberíamos de dejarlo en blanco, buscar, punto, text, es igual a, a nada, ok, preguntarnos, será que, no hace falta nada, bueno, pues eso, ya, ya no se ocupa, ahora, lo que nosotros ocupamos aquí, sería, como siguiente paso, antes de darle continuidad, de crearle, un nombre válido, a este, a este, al data grid, y le vamos a poner, data grid view, unidades, medida, medida, ok, como estábamos en cancelar, necesitábamos seguir, con la programación, y entonces, vamos a decir, bueno, al data grid view, unidades de medida, le vamos a decir, que su data source, va, vamos a reiniciarlo, en nada, significa, que no debe de tener, ninguna conexión, con bases de datos, y después, le vamos a decir, que el botón, nuevo, nuevo, encienda, y después, vamos a decir, que, el focus, porque le vamos a dar cancelar, entonces, le decimos, que se ubique, otra vez, el focus, en el botón nuevo, ok, hasta aquí, tenemos, ya, el, el tema relacionado, con, el, el botón, cancelar, necesitamos identificar, el encendido, de, de cada uno, de, de los botones, ok, aquí, vamos a crear, un método, un método, que se va a llamar, método, botones de inicio, y al no estar, no, no importa, que no esté, sino que aquí, vamos a crearlo, sub, método, botones, botones de inicio, ok, y que vamos a ocupar, en este botón de inicio, lo que vamos a decirle, es, cuáles botones se encienden, y cuáles botones se apagan, botones de inicio, en el botón de inicio, en el botón, en el botón de inicio, el cual va a estar en falso, también, btn, eliminar, punto, en ablet, que va a estar en falso, también, el btn, el btn, eliminar, punto, en ablet, y que va a estar, en, no, este no es eliminar, entonces, btn, grabar, punto, en ablet, y, va a ser, falso, después, btn, nuevo, punto, en ablet, va a ser igual a, true, que sería, que sería, encender, el botón nuevo, después, btn, buscar, punto, en ablet, igual, va a ser a true, ok, estos van a ser los botones de inicio, pero, en el momento, que se crean, el load, inmediatamente, va a ejecutar, los botones de inicio, pero, en el momento, en que yo le doy, cancelar, tiene que haberse ejecutado, es, esos, los botones de inicio, porque, en el load, es importante que sepan, solo se ejecuta una vez, entonces, aquí vamos a decir, método, botones de inicio, y entonces, en el método, botones de inicio, ya quedó listo, ahora, y, aquí, en la parte, donde tiene que ver, siempre cancelar, tenemos que deshabilitar, y, después, aquí, no solo esto, sino que, también, inmediatamente, tenemos que dejar, los, los campos deshabilitados, entonces, decimos, txt, descripción, punto, enables, es igual a, a, fals, y, también, txt, eh, buscar, punto, enables, va a ser igual a, fals, o sea, que, que, que vayan a estar apagados, si, ok, ahora, nos vamos, ya tenemos, estos dos botones, y, ya tenemos, nuevo, vamos a, ir, con la función, que es la primera, que sería, agregar, vamos a agregar, ocupamos, llenar la clase, y, para poder llenar, la clase, necesitamos identificar, un método, llamado, llenar clase, para, para eso, nosotros, al ser un campo, digamos, tan pequeño, entonces, nosotros, podemos decir, que los objetos de clase, que fueron definidos arriba, los podemos utilizar, entonces, objeto, objeto, objeto de clase, entidades, unidades de medida, digamos, punto, descripción, ajá, lo vamos a llenar, con, el campo, que sería, txt, descripción, if, objeto de clases, entidades, unidades de medida, punto, y, vamos a decir, descripción, va a ser, diferente, a que, a nada, verdad, a nada, significa, que no tenga, que no tenga nada, entonces, le vamos a decir, ven, hasta aquí, vamos, bien, entonces, sería, if, y, vamos a decir, objeto clase, de la función, agregar, unidades de medida, y, le vamos a decir, que, dentro de las unidades de medida, le vamos a pasar, el objeto, de las entidades, en este caso, es solo una entidad, pero, ya con eso, prácticamente, tenemos los datos, y, ve que simplemente, en el momento, que, hacemos esa función, prácticamente, decimos, que ya se ejecutó, entonces, al decir, que si, bueno, vamos a decir, un else, y en este else, vamos a, vamos a mandar mensajitos, el primer mensaje, que vamos a mandar aquí, va a ser, mensajebox.show, y en .show, vamos a agregar, el mensaje, que diga, registro, registro, grabado, correctamente, gracias, pero, después viene el parámetro, que sigue, y le vamos a dar, entre paréntesis, que diga, mensajes, del sistema, y después de este parámetro, que, después de este, le ponemos otro parámetro, que diga, e, mensajebox, button, y le vamos a decir, que sea un ok, después, le vamos a agregar, otro mensaje, que diga, mensaje, mensajebox, mensajebox, punto, icon, perdón, icon, y, el icon, le vamos a agregar, information, y con eso, prácticamente, ya tenemos, el, el if, ese mismo, if, digamos, ese mensaje, me va a servir, pero para el, para el no, o sea, porque si hubiera un error, entonces, vamos a mandar, el error, sería, que pasa si, si no hubiera grabado, entonces decimos, error, al grabar, el registro, contacte, con su, administrador, del sistema, y, después, le hemos dado, mensaje, de error, va a ser, siempre, ok, y, donde dice, el mensaje, a emitir, ya no sería, information, sino que sería, uno que diga, error, ok, ahora, después de que ya tenemos, hecho, esto, ahora, lo que, aquí tenemos, dice, que pasa, si el objeto, estaba, diferente, de lleno, o sea, pero, pero si está vacío, aquí en detalle, entonces, si está vacío, tenemos que mandarles, un mensajito, o sea, lo que estamos limitando, es decirle, no me grabe, si no tiene datos, entonces, como no tiene datos, entonces, vamos a mandarle, un mensajito, y para, no hacerle, no ponerme a describirlo, vamos a decir, así, y que es lo que vamos a decirle, no puede, grabar, el registro, por favor, ingrese, datos, entonces, aquí podemos decir, no puede, grabar, registros vacíos, ingrese, ingrese datos, igual aquí, ok, y aquí vamos a mandarle, digamos, un warning, un warning, perfecto, y, después de que termina, este mensajito, lo vamos a mandar, txt, punto descripción, y lo vamos a mandar a focus, o sea, que, el cursor, se le ubique, en la posición, en la posición correspondiente, me refiero, donde, donde debe de ir, ese, ahora, después de esto, por supuesto, vea que, estamos mandando, obvio, que si, que si el campo, está en blanco, pues, no podemos hacer, absolutamente, método, botones de inicio, por aquello, que el, empiece, porque ahí, le dimos ejecutar, entonces, tenemos que volver al estado, y dejar, en las posiciones correctas, los, botones, ok, prácticamente, esto es, lo que tenía que ver, con la parte de grabar, y, después de que, ya se hace, la parte de grabar, entonces, procedemos a, al llenado, de los datos, entonces, vamos a generar, el de buscar, le damos doble clic, a buscar, lo primero, que tenemos que hacer, sería, eh, reiniciar, la propiedad, data source, de nuestro, data grid, que va relacionado, con unidades de medida, entonces, vamos a poner aquí, data grid, unidades de medida, y le vamos a decir, data source, y data source, va a ser igual a, de, eh, funciones, porque vamos a agregar aquí, las funciones, funciones de unidades de medida, y le vamos a mandar, la consulta cliente, consulta, unidades, perdón, consulta unidades de medida, ok, entonces, ya tenemos, el primer comando, el primer comando, ahora, lo que hacemos es, el botón, como tal, de buscar, vamos a, empezar a encender, y decimos, que, el btn, nuevo, punto, en outlet, va a ser igual, a falso, o sea, en este momento, le doy click, a buscar, después de buscar, lo que hace, es que se apaga, también, en el momento, en que hacemos eso, tenemos que decirle, a modificar, punto, en outlet, va a ser igual, a falsa, y también, el de eliminar, eliminar, ok, tenemos el de, ya, lo que es el, el botón nuevo, el botón modificar, el botón eliminar, y también, el botón buscar, por supuesto, el botón buscar, también, lo vamos a dejar, en falso, y, también, vamos a agregar, el btn, clavar, punto, en outlet, es igual, a falsa, listo, ahora, lo que corresponde, sería, decirle, al campo de texto, para eso, ocupamos hacer, que el, cuando el texto, cuando el texto, se modifique, entonces, tenemos que, hacerle algo, entonces, le damos clic aquí, ajá, y entonces, donde dice, que si el, si el modifica, entonces, vamos a hacerlo, de la siguiente forma, creamos esta variable, as, new, y vamos a poner, un data view, que va a ser, para poder visualizar, y, dentro de eso, vamos a buscar, el objeto clases, que vamos a utilizar, con la función, consulta, y, esta, copia, tabla, punto, row, filter, va a ser igual a y ponemos entre comillas el nombre del campo, que sería descripción y le decimos like y le hacemos un apóstrofe para poner el signo de porcentajes y siempre dentro de esto entonces lo que hacemos es después hacemos una concatenación con la con el campo que tiene la información, en este caso sería txt buscar.text y hacemos el cierre y después le damos signo de porcentaje cerramos la concatenación y con esto hemos finalizado la parte que tiene que ver con el filtro ahora lo que hacemos es actualizar el data grid con el source de la siguiente forma data grid view unidades de medida el punto data source va a ser igual primero que lo deje en blanco o sea que haga un reinicio y después que le llene otra vez los datos data grid view unidades de medida punto data source va a ser igual a el valor que tiene en copia de tabla sería copia tabla y con esto prácticamente cada vez de que va agregando nuevas letras en la búsqueda pues ahí él va a ir buscando los datos y filtrándolos con esto hemos finalizado la parte de buscar ahora vamos a trabajar con el botón modificar le damos doble clic a modificar y empezamos ahora a llenar el objeto y el objeto se hace así entonces objeto objeto de clases sería entidad unidades de medida y vamos a buscar descripción y descripción le vamos a dar igual a txt descripción punto text con esto ya tenemos el dato de el campo descripción incluido dentro del objeto o sea y ahí llenamos los campos el único campo que teníamos objeto entidades vamos a agarrar el que dice id unidades de medida y le vamos a agregar el data grid unidades de medida y le vamos a decir que el valor contenido en la posición cero donde el data grid view unidades de medida en la posición current row index punto value estamos estamos agarrando dos posiciones o dos llenados estamos estamos llenando el valor del texto descripción y el valor del id porque cuando nosotros vamos a hacer una modificación ocupamos el id que va en el set y la descripción que es el campo entonces ahora sí con esta información que son partes únicas y claves vamos a hacer la pregunta que dice if objeto clase entidad y le vamos a decir descripción si es diferente de cero o sea de nada le vamos a decir ok si es diferente de nada o sea significa que si tiene información y él me crea ya es que si si es diferente o sea que si tiene datos que si tiene algunos datos pues entonces que grave pero también tengo que tener la sentencia de que si no tiene entonces no haga otra cosa ok entonces aquí tengo que diferenciar si tiene datos entonces grave para que diga que grave tengo que decir if objeto objeto de clase unidades de medida en la función yo unidades de medida y vamos a decir del modificar vamos a meter el valor vamos a meter los datos contenidos dentro de la función dentro de la entidad entonces sería objeto clases y a unidades de medida y le damos centros a partir de aquí ya él hizo la grabación entonces vamos a traer este mensaje para no copiarlo para no hacerlo entonces decimos registro modificado correctamente gracias y todo lo demás igual pero eso es para para el grabar y en dado caso que hubiera dado error porque aquí dice que eso es o sea independientemente que tenga los espacios que sean diferentes puede ser que se presente un error entonces si se presentara un error tenemos que decir error al grabar pero en este caso no sería grabar sino que sería modificar error al modificar listo y con esto cerramos lo que tiene que ver con el if pero aquí es que pasa si no hay información digital pues entonces hay que mandar un mensajito al usuario diciéndole lo siguiente no se puede modificar el registro no se puede modificar el registro por estar vacío nada más no se puede modificar el registro y listo ingreso de datos ok y con esto prácticamente hemos finalizado aquí ahora este va a dar un error y aquí lo importante es que después de este lo mandemos lo mandemos con el focus donde corresponde txt sería descripción punto focus con qué intención se hace esto con que tenga datos y que pueda modificarlo hasta aquí entonces tenemos modificar ahora sería eliminar le vamos a dar doble clic de eliminar entonces hacemos nuestro objeto de clases objeto de clases y sería entidad unidad de medida y vamos a llenar el campo que tiene que ver con el id cliente id unidad de medida no ocupamos para nada la descripción del cliente y le vamos a decir aquí data grid view unidades de medida y en las unidades de medida pues entonces lo que agarramos es la posición de cero coma data grid view unidades de medida data grid view unidades de medida punto current current row punto index y con esto ya tenemos el valor del index ahora lo que es el siguiente parámetro sería value o sea la información la información contenida en él ok le damos enter ya tenemos cargado el id ahora con el id procedemos a hacer la consulta if messagebox punto punto show y le ponemos entre comillas y le decimos realmente desea eliminar el registro y le ponemos aquí el cierre el cierre pero totalmente aquí para poder hacer la concatenación entonces es esta aquí y hacemos dos dos ampersand para que de esa manera metamos el objeto de digamos la información de la descripción en este caso podemos agregar objeto entidades unidades de medida sería descripción y aquí ya tenemos la concatenación ahora lo que necesitamos es cerrar cerrar este y al final ponerle un signo de pregunta porque le estamos diciendo realmente desea eliminar eso entonces aquí todavía no ha terminado y le ponemos otro parámetro y le vamos a decir mensajes del sistema lo que vamos a agregar es un botón mensajebox botón entonces sería que un un yes no un yes no podría ser o sea que si estuviera de acuerdo con un yes no está más que bueno y después del yes no vamos a decir una especie de icono entonces mensajebox icon y que diga question listo listo con esto ya tenemos todo listo ok hasta aquí ya tenemos la consulta de decir que si realmente desea eliminar el registro ahora tenemos que mandar el comando para eliminarlo y este se hace así if if objeto función unidades de medida y le vamos a decir eliminar unidades de medida y dentro de unidades de medida vamos a agregar la función que tiene que ver con otra vez objeto entidades prácticamente entonces le damos enter y aquí este sería el comando que va a mandar ahora dentro de este no estamos seguros que se vaya a hacer el borrado correctamente entonces para eso tenemos que traernos el mensaje de arriba y lo modificamos que dice registro eliminado correctamente y los demás iconos me sirven y ahora en dado caso de que no me haya funcionado el borrado pues entonces lo modificamos y decimos error al eliminar el registro y también después de que ya se diga bueno porque una opción es que diga ¿está seguro que desea eliminar el registro? le dice que sí pero ¿qué pasa si él no? que si él no hay que decirle el registro no se eliminó no ha sido eliminado correctamente entonces eh su mensaje y el cual lo colocamos aquí le decimos el registro no se eliminó gracias y con esto ya hemos concluido solamente solamente que después de que ya se se diga que no que no queremos que no queremos nosotros eliminar el registro pues entonces lo que hacemos es que llenamos con el método botones de inicio con eso hemos terminado el programita lo que es lo que queda por realizar pruebas para determinar si efectivamente el programa ya está corriendo o en su su efecto que hayan algunos problemitas relacionados con los procedimientos almacenados para para esto todavía queda un poco de maquillaje externamente como lo que tiene que ver el agregado de de el el tooltips el tooltips aquí porque aquí vamos a decir en la opción agregar tooltips vamos a decir nueva nueva unidad de medida de medida que vamos a decir modificar unidad de medida aquí vamos a poner el mensaje que diga eliminar eliminar unidad de medida después vamos aquí a este que dice buscar unidades de medida aquí aquí vamos a poner el tooltip que diga grabar unidades de medida otra que diga eliminar unidades de medida y aquí escribimos aquí salir de unidades de medida y con esto ya todos están con la descripción correspondiente perfecto pero eso lo vamos a probar agregando en el FRM que tiene que ver el módulo principal MDI principal mantenimientos unidades de medida igual como lo hicimos aquí vamos a hacer otro similar y vamos a decir FLM unidades medida unidad 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 medida unidad medida, después aquí ponemos sería unimedida y aquí sería unimedida ok, ya tenemos listo esto, que tiene que ver con las unidades de medida y es que necesitamos ponerlo en Windows State Normal y en Start Position, que esté en el centro listo, ahora lo ejecutamos ahora le damos aquí a mantenimientos unidades de medida, y le damos a dar consultar consultar, ya está haciéndolo, pero no tiene datos entonces, ya probamos consultar ok, ya probamos cancelar, vamos a probar cerrar está funcionando perfecto ok, entonces ya probamos salir, cancelar y buscar vamos a darle clic en nuevo vamos a buscar unidades, descripción de unidades de medida entonces, decimos metros cajas cajas guardar dice procedimiento insertar unidades de medida este es otro error vamos a buscar el nombre correcto en la base de datos y lo corregimos insertar y aquí donde dice modificar 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 y consultar modificar y eliminar entonces vamos a darle aquí donde dice eliminar eliminar unidades de medida entonces vamos a buscar eliminar eliminar ok 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 eliminar ok aquí está eliminar ok 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 y queda la de modificar ok 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 aquí están las cajas, perfecto, ahora le vamos a cancelar, le vamos a dar otro, dirían metros vamos a crear otro, ojo, metros, después de que graba no borra, entonces cerremos esto, corrijamos, corrijamos eso que dice, después de que graba no borra esto vamos a decir así que txt, descripción, .text, es igual a nada, eso ya está, ahora me gustaría hacer un cambio, requisito, aquí que este, que sea más grande, aquí la unidad de media, este pequeño, pero, que sea más grande aquí, font, font, vamos a poner un 12, y este también, vamos a poner un 12, que sea muy pequeño, listo, y ahora sigamos la prueba, litros, me refiero a litros de gasolina, ahora vamos a buscar, vamos a decir, litros, se cayó la consulta, con teléfono, los 2, y también lo voy a hacer que regresemos. vamos a bajar, aquí vamos a bajar, y las 3, así que vamos a bajar, vamos a bajar, la cosa es que vamos a hacer, vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar, Ok, el error estaba en que las comillas estaban un poco despegadas Veámoslo aquí Tenían que estar pegaditas, ahí me disculpan por el atraso Pero ya continuamos Ok Falta, aquí falta cuando uno le dé doble clic que cargue la sección metros Entonces esto lo vamos a corregir inmediatamente Para corregir lo anterior nos venimos aquí a la pantalla de FRM Unidades de Medida Le damos doble clic Y estando en esta sección Modificamos, en lugar de que diga Cell Content Click En lugar de que diga Cell Content Click Hay que seleccionar el que diga Cell Doble clic Aquí, Cell doble clic Le damos doble clic a este Una vez que ya tenemos esto Este que está aquí ya no lo ocupamos Lo eliminamos Empezamos a trabajar con este procedimiento Ok Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a Primero Preguntarle Porque si estamos dándole doble clic Es porque asumamos Que hay información Y si hay información Pues entonces no hay ningún problema Entonces vamos a decir If Data Grid View Unidades de Medida Entonces en la posición cero En la posición cero Recuerde que está el ID Entonces decimos Data Grid View Unidades de Medida Punto Current Row Punto Index Punto Value Va a ser Si es diferente de cero Entonces hagamos algo Ok ¿Por qué es diferente de cero? Porque Porque El índice va a estar en En algún dato en específico No va a estar en cero Si tiene datos Por supuesto Entonces Lo que tenemos que hacer Primero sería Encender las cajas Encender el campo O los campos Ok Encender el TXT Descripción Punto Text Perdón Enable Es igual a True Listo Ya quedó Encendido Ahora Lo que vamos a hacer es A pasarle La información Del campo Contenido Entonces sería TXT Descripción Punto Text Es igual a Data Grid View Unidades de Medida Punto No Punto No Sino que Le decimos Que el que está En la posición Uno Porque el cero Es El ID Y el uno Sería El campo Descripción Entonces vamos a decirle Data Grid View Unidades de Medida Punto Current Road Punto Index Punto Eliminemos Entonces Lo que procede en este momento Sería Encender O sea Lo que es el El encendido Y apagado De botones Ok ¿Cómo puede ser esto? Bueno ¿Cuáles son los que ocupamos? En este caso Ocupamos BT En este caso Ocupamos BTN Eliminar Punto Enable Que esté en True O sea Que yo Con la información cargada Puedo hacer dos cosas Puedo eliminar Y también puedo BTN Modificar Punto Enable Es igual a True Puedo eliminar Puedo modificar Y ya Digamos Los botones De modificar De buscar El botón De buscar Ya no lo ocupa BTN Buscar Punto Enable Es igual a Fals Porque ya estoy En el Que me lo apague Y también Como estoy ahí Entonces Para nada Ocupo El TXT Buscar Punto Enable Entonces Prácticamente Eso sería La modificación Por realizar Ahora Ejecutémoslo Para ver Si ahora sí Cumple el requerimiento Quiero Modificar Metros Ahora Le doy Doble clic A metros Metros Lo cargo Aquí Ahora Yo quiero decir Que metros Cuadrados Y le voy a decir Modifique Ahora Perfecto Hay otro error Aquí en el procedimiento Dice Procedimiento Funciono Fr Modificar Unidad de medida Supero los parámetros ID Unidad de medida Ok Ese Ya sé Que es el asunto Pero tengo que Explicárselos Vamos a Ok Entonces Salgamos de aquí Primero nos vamos Al procedimiento Nos vamos a la sección De funciones Aquí en la sección De funciones Donde lo que estaba Haciendo era Modificar Entonces Unidades de medida En unidades de medida Tenemos Consultar Agregar Agregar Modificar Aquí dice ID Cliente Aquí es ID O Donde Medida Medida Ok Ejecutémoslo Ejecutemoslo 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 registro modificado correctamente aquí hay un detalle en el momento en que diga registro modificado correctamente tengo que dejar el datasource en blanco y volver a dejar los botones al principio como tenía y limpiar lo que entonces aquí nos vamos a 2 decimos unidades de media ok vimos que después de que se hizo la grabación o sea se grabó si el registro fue modificado no mandó a cerrar los botones entonces poniéndolo aquí método botones de inicio pero aparte de eso tendría que dejar el campo de búsqueda sería txt descripción punto text en cero y también txt buscar un text también en cero y lo que decía que ocupamos dejar el valor del data grid necesitamos dejar ese valor en cero entonces podemos dejarlo así y que pasa si si lo hizo bueno si dice que no no se pudo modificar entonces no se modificó esto es en caso de que se modifica prácticamente esto mismo hay que hacerlo para eliminar probémoslo ahora sí probémoslo ahora sí probémoslo ahora sí vamos a modificar y listo, ahora si le vamos a dar aquí buscar y aquí veo que el campo no sale completo bueno, eso ya va a depender de aumentarle el tamaño de la base de datos en este caso no le hicimos modificaciones a la base de datos se mantiene y este lo que si hicimos fue algunos trabajos aquí en el FDM todavía quedaría este generar un un icono para las unidades de medida ok, pero antes quedaría primero revisar que que funcione eliminar entonces por ejemplo ponemos metros cúbicos y en metros cúbicos lo vamos a eliminar registro eliminado perfectamente y ya se lo he hecho ok lo último que voy a hacer es agregar un icono a este formulario y con eso terminamos vamos a ver vamos a utilizar esta regla vamos entonces el proyecto y nos vamos aquí donde dice los vamos a ver icono rulis ya con eso tenemos el de rulis perfecto vamos a dejar vamos a salir del proyecto con ejecución del programa bueno hemos llegado al fin de este video espero les haya gustado nos encontramos algunos problemitas pero los logramos corregir a tiempo espero les haya gustado este video muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo muy amables